se les poncho su carro y estaban arreglando la llanta supuestamente cuando llegaron civiles armados y abrieron fuego contra ellos saliendo lesionados dos uno de ellos fue trasladado en un carro particular y el otro parece que se quedó por aquí comentan que se fueron rumbo a la estación a recibir la atención médica o buscar atención médica esos son los datos que tenemos aquí de esta situación en la laguna seca Frenillos Zacatecas donde la situación de riesgo se activa aquí en esta zona repito dos jóvenes se poncharon se les poncho su neumático y al bajarse a arreglarlo pues fueron sorprendidos por civiles armados los cuales abrieron fuego contra ellos hiriendo a dos pero uno se lo llevaron en un carro particular y el otro se quedó por aquí en la zona aquí está la ambulancia de la policía estatal que ya anda activa aunque vemos más unidades de la policía estatal están llegando la ambulancia ya se va porque pues lo trasladaron en carro particular aquí va otra unidad de la policía estatal siguiendo a la ambulancia uno de ellos fue trasladado al hospital pero con rumbo a la estación es lo raro que se fueron rumbo a la estación y se seguían escuchando detonaciones por allá aquí vemos policía de investigación de la fiscalía policía estatal así como la ambulancia y varias personas por allá este asustados y pues así las cosas esta noche acá en Laguna Seca perteneciente a Frenido Zacatecas la situación de arriesgo se activa debido a estas situaciones que se presentan donde salen lesionadas personas por los proyectiles que disparan algún arma de fuego ese es el dato señores aquí en la Laguna Seca perteneciente a Frenido Zacatecas situación de riesgo dos personas lesionadas por proyectiles disparados por arma de fuego quedamos pendientes para cualquier otra información